quien me cara no me corazón solo socro no por mi de realidad tu me tataste tu member system yo no vuelco pero poco casi lo estaba yo creo que tiene mi corazón En el futuro Quiero probar Que sigue el don Dos caras tienen Mi corazón Dos caras sienten su compasión Te voy a solicitar La esposa y ahora me voy Dos caras Tienen mi corazón Dos caras sienten su compasión Tu corazón Te voy a solicitar Mis fuerzas de Dios Te voy a solicitar Los caras sienten su compasión Te voy a solicitar Te voy a solicitar Dicen que tiene Calma tu corazón Seguro Y toda la guerrilla Se arrolla sin cor Y todo dolor O que la tuya es 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 Y todo fue mejor Pero no como tu amor En el futuro Te voy a solicitar Dos caras tienen Dos caras sienten su corazón Dos caras sienten su compasión Te voy a solicitar Dos caras sienten su corazón Dos caras sienten su corazón Dos caras sienten su corazón Dos caras sienten su compasión 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 ¡Suscríbete al canal!